El pueblo de asociación, ya la fiesta va a empezar Apeniza la función, la banda entera no dice mal Se le pasa la atención, nada, nada tiene que fallar Vendrá la televisión, ya la presencia de autoridad Cuando suena el acordeón, hay primer golpe de timbal Hay que ver cómo se menea la negra rosa natividad Cuando suena el acordeón, la tierra muere su vital Hay que ver cómo se menea la negra rosa natividad Se le pasa la atención, nada, 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 nada Se le pasa la atención, nada, 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 nada Se le pasa la atención, nada, 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 nada Se le pasa la atención, nada, 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 nada Se le pasa la atención, ya la presencia de autoridad Cuando suena el acordeón, hay primer golpe de timbal Hay que ver cómo se menea la negra rosa natividad Cuando suena el acordeón, hay primer golpe de timbal Hay que ver cómo se menea la negra rosa natividad Yo le pasa la atención, ya la presencia de autoridad Se le pasa la atención, ya la presencia de autoridad Cuando suena el acordeón, al primer golpe de firmar Hay que ver cómo se ve a la negra rosa la actividad Cuando suena el acordeón, la tierra fue a su vida Hay que ver cómo se ve a la negra rosa la actividad ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!